Ya venimos llegando, Colorado Querétaro, la tierra colorada, la que no se rasga Para toda la gente carnabolera, los querétanos y Guanajuatos, bailelo, bailelo Toda chistaseada, como lo baila, como lo baila Rico, rico, rico Echa el ejil Es la del ingeniero Galicia, rico y sabor, góselo, góselo Y a la tierrona, sin tanto rollo Go 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 Gracias.